¿Qué vamos a trabajar ahora son unos dulces que en sí, como el huevo de pascua, que se hace con este molde, pues es un dulce tradicional. La diferencia es que vamos a utilizar un chocolate de elaboración propia aquí en Confitería Márquez, que es el chocolate etual, que no contiene ni leche, ni huevo, ni frutos secos, ni gluten. Es el único chocolate nacional con estas características que luego se destine a este tipo de productos, como puede ser un producto específico de pascua o de navidad. En este caso, ya te digo, vamos a hacer huevos de pascua y luego vamos a utilizar estos moldes y con esto vamos a hacer una ardilla, un elefante y una jirafa sin leche, sin huevo, sin frutos secos, sin cacahuete y sin gluten. Nuestra filosofía aquí en la Confitería Márquez es hacerlo todo a mano por las técnicas tradicionales de la pastelería y tanto en la elaboración como luego en la venta. Para comenzar el proceso, nosotros partimos de un chocolate negro y este chocolate lo tenemos fundido. Es un chocolate negro del 60%, muy equilibrado de sabor, aromatizado con vainilla natural y cuya principal característica es la ausencia de ningún tipo de alérgeno a excepción de la soja. El proceso que vamos a seguir es el atemperado. Este proceso básico consiste en reducir bruscamente la temperatura del chocolate que ahora mismo está a unos 40-45 grados y dejarlo en unos 30-31 grados que es la temperatura óptima de trabajo con el chocolate. Cuando tengamos el chocolate a una temperatura adecuada, lo volvemos a echar a la cubeta y este poquitito de chocolate que hemos dejado dentro nos ayuda a subir de 28 a 29,5-30 grados. Las características de trabajo con este tipo de productos sin alérgenos no solamente implican que la materia prima esté libre o exenta de estos alérgenos, implican que toda la elaboración lleve unos niveles de higiene y de cuestiones básicas de separación de posibles peligros por contaminación cruzada. En este caso, esta mesa donde estoy trabajando es una mesa donde exclusivamente se elaboran productos libres de alérgenos. Es decir, en esta mesa nunca va a entrar en contacto con ella ningún producto que lleve leche, huevo, frutos secos, cacahuete o gluten.